Las megalopolitanas, información de la megalópolis. Los ilícitos de encubrimiento por receptación y cohecho. Y que fue detenido cuando viajaba a bordo de una camioneta, vehículo relacionado con la fuga de nueve reos del penal de Tula, Hidalgo. Y vamos con Morelos, pese al hermetismo que existe por parte de las autoridades municipales, estatales y de la Fiscalía General del Estado, trascendió que fue baleada la fachada de la Casa de Gestión del recién destituido presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián. Y de ahí nos vamos con Puebla, dos migrantes fueron atropellados por el conductor de una camioneta del Instituto Nacional de Migración a la altura del kilómetro ochenta y uno, donde se suscitó un enfrentamiento entre los centroamericanos y autoridades. Y en Hidalgo, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció que ante el incremento de casos de COVID-19 que se pronostican para el cierre de este año, se restringirán las actividades masivas en el Estado, aunque no habrá modificaciones en los comercios. Y vamos con Querétaro, este viernes la autopista México-Querétaro fue cerrada parcialmente a la circulación a la altura del kilómetro cincuenta y seis, debido a un choque entre un camión de pasajeros y un auto particular, en el que hubo un número indeterminado de lesionados no graves. Y por último me voy con Tlaxcala, luego de los trabajos de ampliación y rehabilitación, el Museo de Arte de Tlaxcala reabrió sus puertas al público con tres exposiciones, a fin de ofrecer a sus visitantes una nutrida oferta cultural. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Cintia, que estés muy bien, muy buenos días, regreso contigo en unos minutos, ¿te parece? Claro que sí, Jaime, aquí seguimos. Vamos con Laura Cardoso, tú tienes información de la vacunación, Laura.